¿Cómo está la policía aquí, en verdad? ¡Wey! 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 ¿Qué pasó? ¡Wey! Bueno gente, que ustedes saben que ustedes me pedían este ARRORPLAY ¡Estamos aquí de nuevo! Oye, este tigre, ¿quién es? Y este palo ¡Weyo! ¿Y quién es este loco? ¡Weyo! Mi compa Ahora sí, mi patrón Coño, loco Estaba como medio ronco era, hermanito ¿Y tú sabes? Estaba medio ronco Yo creo que ese pata que usted tiene en la boca Que lo tiene así No, tú sabes que uno siempre anda ruling ¿Y qué tú haces por aquí solito? Porque yo vivo aquí solo, tú sabes Porque no me gusta mucho la gente ¿Y tú qué haces tú por aquí, en verdad? Álvaro, mi patrón Usted no sabe lo que me acaba de pasar, wey ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? Porque por aquí no te puede pasar nada ¿Qué es lo que te... Una cabra Le voy a contar, en verdad Yo soy una persona que lo que anda es en trabajo Y un tipo agarró y me viró y me dejó allí Tirado en aquella esquina ¿Pero cómo, cómo, cómo que te viró? ¿Cómo que te viró? ¿Te quitó todo fue? Sí, me quitó todo mi patrón Me quitó todo ¿Y tú ando a pie? Ahora ando a pie Ahora ando a pie y no tengo como llegar a la ciudad ¿Usted cree que usted...? Diablo, pero ese era enemigo tuyo ese Porque te dejó a pie en este monte Nada, amigo, yo tengo un par de caballos y atrás le prestamos uno ¿Cómo así, par de caballos, mi patrón? Claro, para que usted llegue a la ciudad tranquilo Hay par de caballos, yo tengo par de caballos y atrás No, no, si le soy sincero a mí lo que me interesa es lo que usted tenía en la boca ahorita Usted no tiene más de eso Manito, pero tú sabes que yo te lo siembro aquí, eso es para yo vivir Tú dices de esto, de esto, chequea ¿Qué? Bárbaro De eso es, de eso es, que lo que es Bárbaro, mi patrón Aquí lo sembramos y de todo Dole uno y páselo para acá No, espérate, espérate, que es que yo no te conozco a ti para pasarte mi mercancía Sí, mi vaina Ven acá, ven acá, ven acá Echa para acá, ven, echa para acá, echa para acá, echa para acá, echa para acá, ven Pero yo te veo a ti con cadenones, pilas de vainas ¿Cómo fue que te atracaron? Dime Lo que pasa fue que yo estaba en la ciudad Y el tigre pensó que yo tenía pilas de cuartos arriba Pero en realidad yo lo que ando con una olla que me está llevando ya usted sabe quién Pero usted vive solo aquí Usted me dijo que usted... Claro Usted siembra, ¿verdad? Chequea, chequea, chequea lo que tengo por aquí Mira, mira, para que tú acá no es hablando mentira que estoy Pero cuidado, cuidado si te liquido, oíste que... No, tranquilo Uno lo que anda es, uno lo que anda es heavy, ¿lo viste o no? Bárbaro, mi patrón ¿Y eso? Güey, cuidado, callao, que eso tú sabes, eso es del consumo mío propio Tú sabes que uno aquí solo en este tieto de campo No hay maná que hacer Bárbaro, mi maestro Maestro, usted es rico con esto que usted me acaba de pasar, usted es rico ¿Cómo que rico, no? Que explícame bien que yo soy un hombre del campo Yo lo que... Mira esta casa me la dejó mi abuelo de 150 años ¡Esto que rico! Esto que usted me acaba de pasar es oro en la ciudad ¡Esto es oro! ¿Oro? Sí No lo estás relajando, pues es una mina de oro que yo tengo, eso no es oro Cuidado, vean, acá usted se la metió fue ya que dice que es oro No, no, pero yo tengo gente que se la meten ellos mismos, eh Yo... Mire, yo le voy a decir la verdad Con esto que usted me acaba de dar Nosotros podemos crear un imperio, si usted me muestra ¿Cómo usted lo hizo? No, pero está bien que uno de campo, pero uno no es tan bruto tampoco, tú sabes ¡Mi patrón es rico que usted está! Enséñeme, enséñeme para acá atrás, venga, ¿dónde fue usted, manco? Vea, 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 vea Mira, yo la siembro aquí atrás y de todo, ven Vea, 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 aquí atrás Tú ves esa, tú ves esa, mira Tú ves esa morada que se ve ahí, esa matica Esa es más fuerte que la que yo te di Esa, esa, esa morada que está ahí O sea, tú me estás diciendo que tú tienes más de esto que tú me acabas de pasar Ahora mismo no tengo más porque hay que esperar a la cosecha Tú no ves que hace un solazo, hay que esperar a que llueva, para que la cosecha aumente Para diciembre, para el 31 de diciembre, esa talla, esa blanca que está ahí, mira ahí Si usted, hace negocio conmigo, yo lo puedo hacer rico usted O sea, podemos hacernos ricos ambos Mmm, como sos, si tú dices, yo la cosecho y tú la, tú sabes, la tiras por ahí La vendemos entre nosotros dos y buscamos empleados que la vendan por nosotros y de todo ¿En cuánto bolívares se está rondando el precio de esa vainita para allá? ¿Para aquel lado? Patrón Porque yo nunca he ido para aquel lado, tú sabes, es un tigre de campo Yo le estoy hablando de millones a usted, de millones de pesos ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De bolívares o pesos colombianos? De dólares, de dólares, nosotros andamos en dólares ¡Ay! ¡Ay! Por eso no se escucha para acá de que dólares, oye, aquí lo que se escucha es vaina de que peso boliviano y vaina así No, mi patrón, mire, confía en mí, pásenme esos 40 que usted tiene, o pásenme 20 aunque sea Y vamos a ir para la ciudad, yo los llevo, les presento como es todo, buscamos un par de empleados que nos la vendan ¿Tú tienes par de panas para allá? ¡Mierda! La gente lo que quiere es buscarse Oye lo que vamos a hacer, oye lo que vamos a hacer, oye lo que vamos a hacer, yo te voy a dar una prueba de confianza Te voy a pasar 20 nada más porque hay 40 ahora mismo que están en la cosecha Ajá Yo te voy a pasar 20, si te me liquida con esa 20, ya tú sabes que no va a ir más una patita, va a quedar en olla porque yo no sé quién tú eres y dándome cotorra Tranquilo, que esa 20, nosotros la vamos a multiplicar en miles, oye Ahora, ahora, ¿cómo que lo vamos a hacer? Porque yo soy del campo, yo soy un tigre que no sé nada de la ciudad Tú eres que tiene los contactos, ¿cuánto que lo vamos a hacer? 30, 50, porque yo soy de la cosecha 60, 40 lo podemos hacer, mi patrón Yo 60 y tú 40, nos fuimos, vámonos, vámonos Pero vámonos, ¿y qué? Y usted 40 El diablo Wey, espérate mío, pero, ¿y qué fue? Se robaron el carro, diablo, estos ladrones están del kilo No, yo creo que fue la grúa, maestro Pero el ladrón no llega para acá, ¿y qué? Yo creo que fue la grúa, maestro No, muchachos, esos son unos ladrones que hay por aquí que llegan para acá, oye Mierda, se robaron el carro y de todo, anda el diablo Y ahora, nos vamos a pie para la ciudad Mierda, mi patrón Nada, vamos a ir caminando, a ver si no encontramos un buen samaritano que nos pueda dar una bola Ah, me voy a intentar hacer una llamadita o algo Y yo creo que tengo un compañero en la ciudad Vamos a ir caminando, ven que yo tengo un paname, yo lo voy a llamar para que no pase mucho El diablo mío, pero usted tiene un iPhone 15 ya Maestro, yo le voy a dar todo eso a usted No hombre, mira con qué que yo ando, con un Motorola de 1900 ¿Qué tal, mi patrón? Oye, estoy perdido, muchachos Y necesito a alguien que me pase a recoger ¿Usted cree que usted puede ayudarme? Está bien, ahí se la voy a mandar a mi patrón Patrón, pero para que están creativos ustedes, como estos tabaques, tabaques No manito, pero el diablo ¿Llegó el loco? Pero el loco viene con un músico Mi patrón, mi patrón Mi patrón, bájeme esa música, dígame el favor, que estoy malo de los oídos, en verdad Ahí tú, ahora sí Móndate Móndate Escusa, mamiño, que te tiré tan lejos para acá Yo logro saber qué tú haces, Gustavo, para acá No, muchachos, la grúa se me llevó el vehículo No nos llevó Por aquí hay un nuevo edificio, mira, mira, hasta McDonald's ¿Tú nunca habías visto esto? El hueso Manito, pero dime tú, yo creo que estoy alto de ver Burrichivo, para allá, para el campo, que huevo yo El diablo, mira ese edificio, grandísimo, mira, 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 mira Ahí vive, ¿quién hay que vivir ahí? Donald Trump Joe Washington Mierda, y ese nombre, ¿quién es ese? Joe Washington No sabes tú Tú sabes cuál es mi sueño, ahora mismo ¿Cuál es tu sueño? No, el sueño mío ahora mismo es dormirme, en verdad Tengo como sueño, realmente Comprame un Bugatti El diablo, ¿te gustan los Bugatti? Chapa Cabo, eh ¿Te gustan los Bugatti a ti? Yo te consigo uno allá en el campo ¿Es verdad? Sí, un Bugatti, manito Mira ese yate, uno de esos que yo quiero Ese Bugatti camina ahí de todo, el diablo ¿Y quién hay que vivir ahí en ese yate? Hay un flow ahí Ahora, eso como que se ve como que esa isla es personalizada para él Ese mueve y esa vaina Claro, no Tiene como seguridad eso Que ya se enfieta y de todo, si tú supieras ¿Qué hacemos? Hay dos formas de nosotros buscarnos el dinero, manito Te voy a explicar Una es nosotros ¿Cuáles son esas? Dime Una es nosotros contratando a las personas Y otra es nosotros vendiéndolas a nosotros mismos ¿Qué tú crees? ¿Cómo está la policía aquí en verdad? ¡Ey! ¡Wey! 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 ¿Qué pasó? ¡Wey! ¡Wey! ¡Polito! ¡Despérate de mí! ¡El diablo mío! ¡Poder, que fue brutal! ¡Está un malo! ¡Wey! 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 ¿Qué es lo que estás haciendo, mi hermano? Mi hermano, pero yo te me trajo para acá Fue para ese puto fresco ¿Y qué? Mi hermano, pero yo no soy de ahí, wey Suélteme, que yo no soy de ahí Suélteme No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Y viene otra vez! ¡No! ¡Wey! ¡Wey! Pero como el preocupito fue que me agarró ahí por la mano Y que solo ando a uno y eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jurito! Olvidemos lo que acaba de pasar, ¿ok? Mire, mire, mire Yo lo voy a olvidar, mire Pero que no vuelva a pasar Bueno Que no vuelva a pasar, eh Tranquilo, tranquilo Yo nada más Yo nada más Yo nada más soporto eso tres, cuatro veces Pero que no vuelva a pasar, eh Como le seguía diciendo Solamente hay dos formas De De conseguir dinero con la mercancía Y una es Vendiéndola a nosotros O contratando personas ¿Cómo usted cree que deberíamos hacerlo? ¿Cómo está la policía aquí para no venderlo a uno mismo? Porque no lo sabe tampoco Yo diría Que deberíamos venderla a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Usted cree? ¿Usted cree? El primer día, realmente O sea, el día de hoy Nosotros la vendemos a nosotros mismos Y ya cuando tengamos una mercancía grande Eso se va a encargar usted, me imagino De conseguir más No, claro Porque eso, eso allá en el campo Yo le dije que para el 31 de diciembre Le tengo un paquete heavy con trementina ligado y de todo Mierda, por esta tienda está alta gama Coño, por esta tienda está alta gama de verdad, Cuboy Que lo que es, mi patrón Vende que lo que es Ah, no, es una bella dama Hola, nena, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Coño, por el que lo que dice esta tienda, Cuboy Aquí no me quieren vender ropa, eh, ¿no? Mierda Cuboy, pero usted no dijo que usted tenía una tasa fija ahí Que le fiaban ahí de todo Le cerran el crédito ya a usted ahí, parece No le voy a decir crédito a ellos Cuando yo venga con 100 millones de pesos para acá No, no puede coger mafiado ya Porque eso se notó Ahí usted no vio a la tipa como lo miró mal y de todo Usted está como quemado por esta zona, parece Vamos a posicionar el vehículo así Para nosotros poder Escapado, usted sabe Ah, para salir corriendo y de todo Ah, pero usted la va a vender sin mascarilla y de todo Usted es un malo Vamos a esto, vamos a esto ¿Sabes como que se vende esta vaina, gente? El diablo, la vendí, la vendí Empezate a vender drogas Te han robado El diablo Coño, Cuboy Cuboy, pero es así que se mueve la ciudad, Cuboy Cuboy, pues me atracan Me llevan 14 Aquel bijo sumay Loco, me roban 14, manito Vámonos de aquí, vámonos de aquí 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 A mí me atracan también Me llevan 14 Coño Pero uno vino a vender Vámonos de aquí ¿Qué es lo que es? El diablo, nos viran feo Mierda Pero aquí los consumidores te atracan Es que es lo que ellos dicen What the fuck, Julito Ande el diablo Ahora si nos jodimos Cuboy, Cuboy ¿Qué usted dice, Cuboy? Vámonos para el campo, Cuboy A vender leche Porque yo tengo par de vaca Que leche, que leche ni leche Cuboy, yo no doy para esto, Cuboy Me atracan con 14 Vamos a ir para el campo A buscar mercancía, eh, oyo Cuboy, con 14 Tenemos que venir con 400, eh Oyo Coño, Cuboy Vamos a ver si vemos a alguien Cuboy, usted me dijo Que usted era un experto Vendiendo y todo Salieron las cosas de control Coño, mano Pero no me hagas eso Porque yo me voy a confiar en usted O cuidado O cuidado Computado con esos tigres Que nos tragan a todos Y después lo venden por atrás Mi, el diablo O por y que lo caigan aquí No, pero cuidado Una de las cosas Diablo, y ese caballo Oh, pero esta lo que Cae un tiroteo durísimo aquí Vamos de aquí Vamos de aquí, mano Que es lo que pasa aquí Vamos de aquí, vamos de aquí ¡No quiero morir tan joven! hay que buscar a ver gente que sepa pero en esta ciudad andan como todos empericados y que lo que pasa en esta ciudad Cuboy Cuboy pa'nde que nos estamos metiendo Cuboy no quiero que me atraquen de nuevo Cuboy si lo que no nos va a atracar por aquí Cuboy no quiero que me atraquen de nuevo si lo que no nos va a atracar por aquí lléveme ey lléveme pa' mi campo que yo me entiendo con mi burri mi baile y mi caballo déjeme probar algo pero y que lo que le da usted usted como que coño y que lo que le da el loco el loco como que le da un tí nervioso a veces deja ver gente no gente no me dejan miren miren no me dejan abrir no accesible dice me da cosquilla oh Cuboy 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 y que lo que usted le hace la doña que siente cosquilla Cuboy pero que la señora dijo la señora dijo que siente cosquilla y que lo que usted le estaba haciendo dime ahora dime ahora vamos a tener una conversación muy clara tú y yo ahora Julito tú me desconcentra a mí cuando yo estoy vendiendo no lo que pasó ahí fue que la señora dice que siente cosquilla pero eso no tiene que ver eso no tiene que ver con lo tuyo yo estoy vendiendo y tú tienes que déjame hacer mi trabajo porque si no no lo hago bien no escúlseme mala miña está bien escúlseme dios está mierda como que ese buque yo que lo que que pasó que pasó que pasó me dio mil pesos esa señora mierda mil dólares me dio mil me dio mil dólares me dio mil dólares por uno me dio mil dólares por uno estamos coronados Cuboy que lo que Cuboy ya le echó gaso al Iñakuboy y que fue vale mire le cuento ajá le explico como venderla ok lo que vas a hacer es acercársela a la persona y hacerle como le enseñé ok va a presionar va a presionar musculito alto lo va a dejar pisado y va a salir un ojito le sale ok le sale el ojito espérate pero eso es después de que le doy al musculito F1 exactamente después que le da al musculito F1 se le acerca a la persona le va a presionar y esa persona se va a parar ok si me sale el ojito me sale el ojito y ahora y le da a musculito clic derecho y va a decir vender no no me sale es que no hay nadie aquí aquí en diablo se lo voy a vender a ti me voy a vender funciona conmigo funciona con los demás inténtelo con él a ver vamos a vender aquí ven ven aquí lo cantamos a rolin venga vamos a vender aquí vamos a vender a ese hombre que se ve que consume pila ven acá ven acá tú ven acá tú coño güey pero párate ahí de lo mío diablo por este güey pero este hombre no está tranquilo y que lo que usted que lo dice este pan aquí diablo seis mil me está dando el loco güey cuboy coronamos cuboy vámonos vámonos me dio seis mil cuboy coronamos fue te estoy diciendo julito te lo estoy diciendo coño pero esta sustancia como que la gente le haga la compra como comida te estoy diciendo julito que es el nuevo negocio yo te dije que para allá tú no ibas a conseguir nada la vuelta está aquí en la ciudad mierda pero primera vez que llevo seis mil dólares en mi mano cuboy julito ahora bien tú me entendiste como es que funciona la vuelta mierda sí pero yo estoy sorprendido seis mil dólares por una vaina que yo me la consumía yo mismo ahora ya claro todo este tiempo todo este tiempo tú estuviste perdiendo tu tiempo consumiéndola tú solo en cambio nosotros aquí podemos consumirla podemos venderla ¿cómo consumirla? cuboy cuboy si la vendemos no la podemos consumir ya cuboy ¿y qué es lo que? ¿qué es lo que? aquí tú no entiendes espérate yo te voy no, no, no este es mi casa ay, es tu casa como culito alto entonces tú le das a tocar timbre cuando yo entro ¿ok? deja ver no me deja tocar no me deja tocar el timbre ahora él me dijo que tocara timbre ok, ahí vamos a ver ok, Julito mierda pero usted usted está coronado pero ¿cómo fue que tú quedaste en olla así? no, tú sabes pero usted está raro y estos cuadros aquí explíqueme estos cuadros aquí venga acá cuboy hey cuboy por eso cuboy ¿cómo que se ha quitado una bala ropa y la vaina? no, Julito pero es que yo estoy en mi casa ¿tú nunca has visto una obra de nudo? ¿cómo así? usted está hablando raro cuboy teje tranquilo cuboy cuboy ¿y qué es lo que usted va a hacer cuboy? digo tú cuboy déjelo al lado déjelo al lado cuboy déjelo al lado cuboy déjelo al lado déjelo al lado entrega déjelo al lado cuboy entrega cuboy déjelo al lado cuboy yo sé que usted es raro de que yo lo conocí pero usted es tranquilo y eso cuboy usted es tranquilo cuboy usted es tranquilo usted es tranquilo por favor cuboy usted es tranquilo usted es tranquilo que nos matamos aquí como dos hombres digo usted no es hombre pero nos matamos aquí tiene cerveza usted aquí pásala 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 dame un segundito venga ahí me va a hacer eso ay ay gulito mierda cuboy mierda cuboy estoy escuchando borroso ay está borroso ya está borroso cuboy ¿qué fue lo que se me dio? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se abro ya de mi cubo Yo estoy Yo tengo relleno Pero no loco Cuboy, suélteme No, Julito Mire, aquí yo lo voy a Lo voy a abrir Cuboy, suelta eso Con saludos de Dios Subtitulado por Jnkoil